El Sevilla es quien más difícil lo tiene. Los de Lopetegui aún tienen opciones pero necesitan ganar los tres partidos o dos y un empate y que sus rivales pierdan los tres. No es imposible pero sí harto complicado. Los partidos del Atlético para las tres últimas jornadas son que el Atlético es el único de los tres aspirantes que no tiene que mirar a los otros dos. Las posibilidades son múltiples pero la más sencilla es apostar por la idea del partido a partido. El empate del Barcelona ha dado alas al Real Madrid toda vez que llegan al límite de sus fuerzas. Los de Zidane tienen estos tres encuentros. Dos de ellos fuera no dependen de sí mismos. Y para el Barcelona se le ha puesto complicado pero dependerá del Atlético. Ellos solo pueden sumar seis puntos y a trasceder dos con el Levante. Aunque sus partidos parecen accesibles, sus cuentas son similares a las del Real Madrid. Por último está el Sevilla que solo puede aspirar a un favor divino. Le quedan con seis puntos de desventaja con el Atlético. No puede pensar en otra cosa que no sea. No puede pensar en otra cosa que no sea. No puede pensar en otra cosa que no sea. No puede pensar en otra cosa que no sea. No puede pensar en otra cosa que no sea. No puede pensar en otra cosa que no sea. No puede pensar en otra cosa que no sea. No puede pensar en otra cosa que no sea.